Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez Las bromas que sé me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace feliz Por curiosa lo vuelvo a iniciar Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Todos decían que fui una niña pecoz Un baile canté, sobresalí por mi voz Y hoy me pregunto cuál es la razón Por qué siempre gana la gran atención Una simple canción Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Por eso quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Qué suerte tuve Soy tan dichosa al cantar Quiero que todos disfrutemos Tantos, qué feliz, qué placer exclamar Quiero dar las gracias a las canciones Quiero que todos disfrutemos